¿Qué? 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 ¿Por la policía? Mira, llegaron. Ah, está aquí. ¿Cuándo voy a hablar más? No hables más. Aquí entró una lancha de Estados Unidos ahora mismo. Mira la gente cómo está. Loca porque se tira del lado acá, para cruzar del lado allá. ¿Dónde está? Mira la banderita americana. ¿Dónde es americana? Aquí en Puerto Padre. Americano, mira. Mira cómo está la gente aquí. El tipo fue echando, mira. El tipo fue echando. El tipo dio la vuelta por ahí y todo, mira. Mucha gente no cabemos. Claro. No cabemos, no cabemos. Vamos por Miami mismo. Mira cómo está todo el mundo aquí, mira. Loco porque la lancha nada más se acerca. Lo que le va a brincar es lo que le va a brincar. Todo el mundo que vino, que estaba en la playa, se acercó aquí, a la lancha. Vino del yugo. Y no sé cómo entró, pero bueno. Mira a dónde que está haciendo. Ese marcado. Se puede decir que está americano. No sé. Vamos a hablar con esa gente, voy a hablar con ellos. Estamos con continuidad de la miseria. Ahí me muevo. Si quieren trampar a la copa. Si paga, pues quieren trampar a la copa. Mira cómo están la gente, bro. Si eso para ahí, dice vamos. Se va todo el mundo. Todo el mundo salió de la playa. Vino para acá, mira, la playa se quedó vacía. Mira, pararon ahí todos, mira. Increíble. ¿Quién se quiere ir? Vamos. ¿Quién se quiere ir arriba? Somos continuidad. De la propaganda para acá. Mira. Mira, mira, mira. Ya.